Listo, hasta acá me esperás una, siga, muchas, cinco minutos, esperá la casa. A los pobres de cualquier cosa les viene bien. Para comer, porque no alcanza, no alcanza. Eh, tres horas. ¿Hace mucho está esperando? Sí, de las cinco y media. Cinco y media. No, para comer, eh. Para comer ahora es la palafieta. Si la carne, ¿cuánto está? 400 más, un kilo de asado. ¿Qué compras? ¿Cinco kilos de asado? ¿Cuánto está? Ya son de lucas. ¿Un pan dulce? No, que esto es una vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A usted le parece que abuelos que trabajaron toda su vida tengan que cobrar una miseria? ¿Para paliar la situación? No, nada más, no da para más. De las seis de la mañana. Y tengo como 200 personas adelante. Estos cinco mil pesos que va a recibir. Y para comprar algo, porque el sueldo que tengo no alcanza para nada. No, no es para otra cosa, es para pagar deuda. Ni siquiera es para comprar algo porque tenemos deuda para pagar. Y creo que todos están iguales. Es un día que esperamos. Al menos esta vez un bono nos toca, ¿no? Como para poder seguir paliando la situación. Esperando para cobrar los cinco mil. Que vienen bastante bien para pagar los créditos que uno ha sacado. Entonces, viste, dentro de todo, te ayuda.